bienvenidos estimados profesionales en formación en esta oportunidad estudiaremos el tema operaciones con vectores en las operaciones con vectores se pueden presentar la suma de vectores la resta de vectores y el producto de un vector por un escalar en esta oportunidad revisaremos únicamente la operación principal que se refiere a la suma de vectores veamos antes del inicio de este tema y como recordatorio tanto del primer bimestre como del segundo bimestre el propósito del estudio de esta asignatura es proporcionar a los profesionales en formación las nociones generales de física para la comprensión de diferentes fenómenos que se producen en la naturaleza con esta pequeñísima introducción pasemos a ver el tema mencionado que se refiere a las operaciones con vectores en la suma de vectores se presentan tres métodos y por cada uno de ellos lo podemos realizar mediante el procedimiento gráfico y el procedimiento analítico así tenemos el método del paralelogramo y el método de de las componentes rectangulares vamos a ver un ejemplo para cada uno de estos métodos ya sea por la la forma gráfica y el procedimiento analítico en el primer ejemplo tenemos por el método del paralelogramo encuentre gráficamente y analíticamente la resultante y equilibrante de los siguientes vectores cuáles son los vectores los vectores que intervienen en la suma en este caso es el vector f1 igual 30 newtons a 0 grados y el vector f2 igual 4 newtons a 150 grados nosotros debemos precisar una escala porque estamos resolviendo este problema por el procedimiento gráfico entonces hemos considerado que aproximadamente un centímetro equivale a un newton que es lo que queremos sumar nosotros queremos sumar el vector f1 con el vector f2 como resultado de esta suma nos va a dar el vector f bien entonces procedemos de la siguiente manera fijamos un punto o cualquiera en el espacio con la misma con la misma escala trazamos el vector f1 y f2 manteniendo sus propias características y así tenemos ya en el gráfico se ha trazado el vector f1 igual 3 newtons y como ustedes pueden darse cuenta está a 0 grados es decir coincide con el eje de las x positivo luego hemos trazado el vector f2 igual 4 newtons y con un graduador previamente desde el eje de las x positivo hemos medido el ángulo de 150 grados y en esa dirección entonces está la línea de acción del vector f2 igual 4 newtons como estamos desarrollando la suma por el método del paralelogramo procedemos a completar el paralelogramo esto es desde el extremo del vector f1 trazamos una paralela al vector f2 y desde el extremo del vector f2 trazamos una paralela al vector f1 de esta manera se completa el paralelogramo y la diagonal del paralelogramo aquella que sale desde el origen viene a ser el vector resultante que en este caso lo estamos llamando el vector f con la misma escala con que se trazaron los vectores f1 y f2 procedemos a a determinar la medida o módulo y nos da aproximadamente 2 newtons y con un graduador hemos medido la dirección que tenemos 103 grados 103 o 102 grados aproximadamente vamos a ver más adelante que al trabajar por el procedimiento analítico las respuestas son más precisas bien pero también nos dice que encontremos la equilibrante entonces como pueden darse cuenta ustedes en el gráfico ahí está la equilibrante simbolizada con la letra e que tiene la misma magnitud del vector f que es el vector resultante tiene la misma dirección únicamente tiene sentido contrario es decir si sumamos el vector resultante con la equilibrante podemos darnos cuenta que el resultado sería cero porque se anulan estos dos valores se están equilibrando estas dos fuerzas ahora pasemos a ver por el procedimiento analítico para encontrar la magnitud del vector f utilizamos la ley de los cosenos y para encontrar la dirección del vector f que es el vector resultante en cambio aplicamos la ley de los senos ustedes conocen muy bien el enunciado de la ley de los cosenos y el enunciado de la ley de los senos entonces en todo triángulo la ley de los cosenos en todo triángulo el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo que forman esos dos lados ustedes se pueden dar cuenta que en este caso no estamos utilizando el signo menos yo estoy utilizando el signo más pero eso significa entonces que tenemos que utilizar el ángulo que hace falta para completar los 180 grados es decir estaríamos nosotros utilizando de 30 grados para 180 grados nos estaría haciendo falta o una diferencia habría de 150 grados pero en este caso porque utilizo el signo más al reemplazar letras por sus valores acuérdense que el problema es encontrar el valor del vector f que es el vector resultante y al realizar las respectivas operaciones tenemos un valor de 2,03 newtons si comparamos con la respuesta gráfica tuvimos 2 newtons entonces hemos estado cometiendo un error de 0.3 o sea 3 centésimas de newton que en definitiva es mínima la diferencia ahora para encontrar la dirección del vector resultante utilizamos la ley de los senos que dice la ley de los senos en todo triángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto entonces así tenemos f es proporcional si comparamos en el gráfico f es proporcional al seno del ángulo teta como el signo igual en matemáticas como f1 es proporcional al seno del ángulo alfa y como f2 es proporcional mirense que ahí hay un pequeñisimo error debería ser seno del ángulo beta pero que nos interesa en este caso en este caso no nos interesa conocer el valor del ángulo beta nos interesa conocer el valor del ángulo alfa que está representado en el gráfico entonces utilizamos únicamente la proporción fuerza es proporcional al seno del ángulo teta como f1 es proporcional al seno del ángulo alfa al despejar seno del ángulo alfa y el reemplazar letras por sus valores tenemos un valor que es 48 grados pero la dirección de un vector siempre se da desde el eje positivo de las x en el gráfico si el ángulo alfa vale 48 grados cuánto estaría faltando para llegar al eje positivo de las x entonces ahí tenemos en el gráfico el valor serían 102 grados y vean que la respuesta gráfica en cambio nos dio 103 grados hemos cometido un error de un grado que es poquísima esa diferencia ahora pasemos a ver el ejemplo 2 una persona camina 6 kilómetros al norte y luego 3 kilómetros al noreste y finalmente 2 kilómetros al sur por el método del polígono determine gráficamente y analíticamente el desplazamiento resultante yo les voy a explicar en este caso el procedimiento gráfico trazamos el vector de su 1 con las mismas características que nos indica trazamos el vector de su 2 el desplazamiento y luego el desplazamiento de su 3 cuál es el vector resultante es aquel que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último y está con color rojo el desplazamiento resultante con la misma escala con que se han trazado medimos la magnitud o el módulo y tenemos 6 punto 45 kilómetros y con graduador medimos el ángulo 70 grados si vamos a la parte analítica que ya la estudiamos en el ejemplo anterior vamos a tener una respuesta de 6,48 kilómetros a 71 grados y la tercera forma de sumar vectores es por las componentes rectangulares entonces mire ahí tenemos un ejemplo que dice determine gráficamente y analíticamente las componentes rectangulares de los vectores f1 y f2 tenemos ahí un ejemplo como determinar las componentes rectangulares en forma gráfica en forma analítica y con esto si entonces podemos ya ver el ejemplo número 3 cuáles son los vectores f1, f2, f3 tenemos que descomponer cada vector sobre los ejes de coordenadas x,y luego tenemos que sumar todas las componentes en x y vamos a tener un solo vector resultante que le vamos a llamar fx vamos a sumar todas las componentes sobre el vector de las y y vamos a tener un solo vector que se llama f y y al final sumamos estas dos componentes rectangulares y tenemos una respuesta de 5,5 newtons a 125 grados ahí estaría el procedimiento analítico que ustedes lo pueden comparar con el procedimiento gráfico y de esta manera estamos encontrando analíticamente las características de vector resultante que en este caso nos ha dado 5,55 newtons a 125 grados gracias